La Organización Ambiental en el distrito de Zamanco, señores. ¿Contra quién, eh? Contra el alcalde de Zamanco. Contra el actual alcalde y que se va a reelegir todavía para la municipalidad por cuatro años más. ¿Qué pasa? En Zamanco las lagunas de oxidación ya están colapsando. Y el alcalde en vez de hacer otra laguna de oxidación con la tanta plata que entra del cano minero, solamente se dedicó a hacer veredas y unas bolas que están ahí adornando el distrito que no sabemos cuál es el significado. Pero para que esta laguna no se colapse, ha hecho unas instalaciones clandestinas. Y estas instalaciones las están llevando las aguas servidas hacia el río y del río desembocan hacia el mar, donde mucha gente se baña. Y aparte en ese río la gente lava su ropa y se baña también. Entonces hay una contaminación muy grave que está poniendo en peligro la salud de la gente de Zamanco. ¿Estas cosas de oxidación hace cuánto que han colapsado? No sabemos, señorita, porque no sabemos qué tiempo tienen las instalaciones clandestinas, porque si usted ve las imágenes que tengo, ya están llenas. Entonces para que no se rebalse, ahí están las condiciones clandestinas que están yendo hacia el río. ¿Cómo se ve? Yo me enteré ahora recién hace cuatro días de esto. Y por el removimiento de la tierra, se ve que tiene tiempo ya estas instalaciones ya clandestinas. Porque no se ve el removimiento nuevo, sino ya antiguo, porque hay plantas, todo que ha crecido ahí donde pasa la tubería, hacia el río. ¿La población ha ido al alcalde a protestar, a pedirle que...? Mira, amigo, ve, no podemos decirle nada, señor, porque nunca lo encuentras en el municipio, siempre para de viaje. Solamente tiene su dios adecuado que la tiene en el municipio y te tienes que apuntar para que él te atienda. Y yo más antes ya he tenido otro tipo de denuncia por contaminación ambiental contra unas empresas concheras, en la cual el alcalde, solamente falta que firme el alcalde para que lo saque del sitio que está cerca del casco urbano, pero no hace nada. Si ahora estamos viendo que están contaminando el río y el mar con las aguas hervidas, entonces no va a hacer nada tampoco para sacar a los concheros que están contaminando el pueblo de San Manco con sistemas podridos que lo tienen a lavar cerca del pueblo. ¿Ustedes han denunciado a tener alguna institución? Sí, señorita, yo lo que es contaminación ambiental por parte de los concheros, yo le he denunciado a la Policía de Medio Ambiente, a la Fiscalía de la Nación, por intermedio del Congreso de la República. ¿Sabe la Defensoría del Pueblo y todo este tipo de contaminación ambiental? ¿Y el caso de la especie de oxidación? Recién la estoy haciendo, señorita. Voy a hacer una denuncia penal contra el alcalde, porque este día es muy grave ya. Es demasiado grave ya. ¿Hacen claro contaminación por los concheros? ¿Han cortado por las actividades? Estamos en esas investigaciones, señorita, porque la gente, muchas veces hay enfermedad diarreica, te sale un grano. No sabemos, pero como ya sabemos de dónde puede provenir eso, entonces ya vamos a ver eso.